Yo hoy quería compartir una reflexión, porque todos los animales de la creación, todos, podrían protagonizar una de esas películas de animales que invaden y aterrorizan al ser humano. Avispas asesinas, hormigas carnívoras, calamares gigantes que arrastran al hombre a la muerte, gorilas que se suben a rascacielos, miñocas que le muerden los pies a los ancianos. Todos los animales podrían protagonizar una de esas películas, todos menos uno. Los caballitos de mar. ¿Os imagináis un caballito de mar asolando ciudades, destruyendo Nueva York? No, porque además, ¿qué ruido hace un caballito de mar? Con esa boca que tiene, como no haga pompas, ese animal está diseñado a mala idea. Yo creo que no lo diseñó Dios, ese diseño es más bien de Yadro. De hecho, además, un dios bondadoso, un dios bondadoso no le hace esa faena a una criatura suya, que no le ha puesto nada, ni brazos, ni piernas, que el pobre caballito no se puede ni rascar. Lo ves nadar por el mar y va así. Parece que va diciendo, ¡mátenme, por favor! ¡Mátenme! Me lleva picando el cuerpo desde que nací. Es que no fue. Ese pobre caballito va nadando, se le mete un trozo de plactón en el ojo y no se lo puede quitar. Así van los pobres con esos ojos que parece que van haciendo la ruta del bacalao. Lo más decepcionante de un caballito de mar es que no se parece a un caballo. El mar ha hecho peces que sí que se parecen a cosas, ¿no? Ha hecho el pez pincho, el pez martillo, el pez sierra. El rollo carpintería, el mar lo domina. Pero el caballito de mar, ¿no? ¡Por Dios! ¿Cómo le pusieron ese nombre? O sea, yo me imagino a los científicos. Oye, acabo de descubrir un animal de 15 centímetros de largo con caparazón osificado, cabeza topular, carente de dientes y ninguna extremidad. Dice otro, un caballo. Que sí que tienen su mérito. Porque ¿cómo hacen los caballitos de mar para nadar recto? O sea, recto y enderezados. Que van así. Los pobres tienen que tener los abdominales más duros que el parachoques de un Volvo. Porque esto es... Todos van así como diciendo, pega aquí. Pega aquí, ya verás que no me duele. Pega. Y el otro caballito, ¿cómo? Si no tengo bra. Sin duda, son las mejores criaturas de la creación. O al menos las únicas que no podrían destruir a la raza humana. Eso es lo que tienen los seres creados por Yadro, que jamás nos destruirían ellos. De todos modos, hay quien dice que Yadro es el anticristo. Sí, porque las moscas gigantes, los canguros carnívoros, las tarántulas asesinas, todos esos podrían destruir a la raza humana, pero no lo hacen, porque sospecharíamos. Pero un día se levantarán de las tinieblas todos los seres creados por Yadro, y alguno creado por Swarovski también. Se levantarán los caballitos de mar, las bailarinas rodeadas de cisnecillos, las mariposas que tiran de carrozas de flores, las señoras que llevan pamelas de paja con nociquillos de ciervo. Todas esas criaturas de Satán un día vendrán del averno a vernos, vendrán a vernos, saldrán de allí y será el fin del mundo. Lo pone la Biblia. Así que a llevarse bien con los caballitos de mar, si no, cuando destruyan a la raza humana, no van a tener piedad. ¡Gracias!